¡Suscríbete al canal! 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 Ben, es la parte de atrás, lo que está aquí, lo que va a salir primero, miren Ahí está Otra Super Ben, o sea, me voy a hacer una colección de Super Ben, yo creo Hola Super Ben Si está muy bonita pero no se vale que nada más pongan esta, ahí está Ahí está, tres más Viendo esta cajita, también se ve igual Y ahora que dijeron, vamos a poner pura Super Ben Ah no, este, este es otro auto, bravo bravo, tenía que salir uno que no es, cual creen que sea eh, viéndolo así, me imagino que es el, miren palpando, checando lo que me gusta de estos es que dice ahí, Hot Wheel para mí que es el Roger Dyer que es el amarillo vamos a ver vamos a ver cuál es este este auto vamos, que sea distinto que sea distinto no vaya a ser miren nada más el mismo que tengo el mismo que salió Roger Dyer yo sé que están padres pero yo quiero la colección de los 10 autos y vuelven a salir los mismos los que tengo así que lo pondré aquí vamos por el siguiente el cuarto quien creen que salga Super Ben el Roger Dyer o el D-Muscle como que son nada más los que pusieron aquí miren otra vez otra vez se siente que es el Roger Dyer vamos a ver y sale el Roger Dyer otra vez este saben una cosa este lo voy a dejar o lo voy a agregar lo que viene siendo para el sorteo de los 5000 miren este auto híjole está bonito va a ver el que se lo gane le va a encantar el carrito lo voy a poner aquí adentro de la bolsita junto con el el checklist ya llevo 2 para los 5000 suscriptores aquí está este lo pongo aquí para lo que debe ser el sorteo y el último el último a ver que sale que creen que vaya a salir el Roger Dyer la Superman o el D Muscle cual creen que vaya a salir aquí porque son los autos que solamente vienen los que me están tocando este es este se siente distinto y yo que quiero el auto el Bone Shaker y no creo que salga capaz de que sea el D Muscle si es otro que genial miren lo voy a palpar voy a palpar voy a palpar yo lo siento como que es palpándolo no es el Roger Dyer no es la Super Ben aquí dice Hot Wheel este viene siendo miren les voy a enseñar antes de abrirlo el checklist aquí está el checklist para mí que puede ser el 24 O's estaría genial puede ser el Futurismo o puede ser el Twin Mill uno de esos tres uno de esos tres va a ser vamos a ver vamos a ver cuál es lo siento muy delgado puede ser alguno de esos nada más con que no sea el D Muscle porque el D Muscle ya lo tengo viene siendo miren ahí va es distinto es distinto y chequen es de los que les dije que viene siendo el Twin Mill este que está aquí Twin Mill y por aquí por la parte del checklist este viene siendo el auto de cinco solamente este que estamos viendo aquí no lo tenía lo demás repetido miren nada más este auto sinceramente está pues pues más o menos no me gusta mucho no sé ustedes qué tal se les haga y miren este viene siendo el auto que se ve genial este auto entonces este se llama Twin Mill miren nada más como está como que estos son dos motores que tiene probablemente por donde sea el Twin aquí en esta parte Hot Wheel casi todo rojo solamente esta parte lo que es la ventana del conductor un color celestito hay una franja blanca así para que se vea mejor para que no se vea muy oscuro y esta parte hay algo de piquito aquí en la parte de adelante este viene siendo aquí por la parte de abajo es plástico se ve muy sencillo el auto se ve muy sencillo este no me gustó mucho a mí no sé ustedes como lo vean aquí por la parte dice Hot Wheel entonces ya tenemos cuatro nos faltan seis nos faltan muchos todavía nos faltan mucho esta parte de aquí como son dos motores que trae probablemente ha de correr muy bien ahorita lo checaremos a ver qué tal corre este auto vamos a hacer campito vamos a hacer esto hacia los lados vamos a ver si corre más o menos este el D-Muskul le va a ganar miren no pues casi igual y lo que es el Roger Dyer vamos no ese estupendo y la Super Ben esta no corre a ver esta no estas no corre nada nada el Roger Dyer a ver muy despacio ahí está así que estos son los autos que nos salieron en este video salieron lo que viene siendo dos Super Ben dos Roger Dyer ah no y el que tengo acá salieron tres Roger Dyer porque este se va para lo del sorteo el D-Muskul que ya lo teníamos y este es el nuevecito este rojito que viene siendo el Twin Mill así que esto lo guardo esto lo guardo me quedaré con estos chocolatitos mínimo saben una cosa están más o menos los chocolates no saben tan ricos no saben muy muy ricos que digamos pero bueno nos faltan todavía seis para completar esta colección de estos autos de Hot Queen hasta ahorita el que más me ha gustado es la Super Ben y el Roger Dyer estos dos este no tiene ni forma de auto el que nos tocó ahorita el Twin Musk el Twin Mill pero así es ese auto pues muy bien si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de M Collector Top y no te pierdas los videos que hacemos cada semana también si llegaste hasta aquí no se te olvide darle like si te gustó el video nos ayuda bastante para ir poco a poco creciendo en este canal y también ir haciendo los sorteos cada 500 cada vez que llegamos a 500 nos gusta hacer un sorteo de las cosas repetidas que vamos teniendo un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente video hasta luego vamos a ver ¡Suscríbete!